Hola amigos de Sudamerican Mate, hoy les tengo una especial experiencia. Estoy probando por primera vez la hierba Varao, que es una hierba mate brasilera. Jamás en la vida he probado una hierba brasilera y esta es mi primera vez que lo hago y es para todos ustedes. Vamos a tratar de ver si es exactamente la misma composición o qué tan diferente es. Muchas cosas las vamos a ver hoy. Lo primero que voy a hacer es obviamente abrir el patitito. Lo vamos a mover un poquito. Quiero que vean esto, por favor, véanlo. No sé si lo ven, tiene un poco de palos, pero es completamente triturada. O sea, es mucho más verde, es completamente triturada, completamente diferente. Y esto me emociona más para probarla. Así que lo que vamos a hacer es tomar mi mate de algarrobo, poner tres cuartos de el mate. Está tan triturada que básicamente toda la composición o mayor, la mayor parte de la composición es muy, muy, muy polvillo. Entonces lo que se hace es hacer la montañita, como ya es un clásico, ¿ok? Y luego lo que hago es echar el agua templada, como ustedes ya saben, la tenemos ahí. Comienza a absorber, la hierba mate comienza a absorber esta agua templada que es a temperatura más fría, digamos. Y luego le echamos el agua caliente a 80 grados, ¿ok? En el mismo lugar. La dejo reposando, que tome. Estoy usando esta bombilla hoy, que es una bombilla aplanada, que usualmente la usaba para la hierba uruguaya, que es también muy triturada, pero nunca como esta. Y lo que voy a hacer es tapar la boca de la bombilla y ponerla adentro. La dejo adentro y le echo más. Y la trago. Me sorprende que es muy diferente la composición. Tiene unos pedazos de palos interesantes, pero es completamente triturada de hierba. Ok, el sabor es muy intenso. Cuando la hierba se va mojando, la hierba se va poniendo un poco más dura. O sea, a diferencia de las otras tipos de hierba, se va poniendo un poco más dura. Una gran recomendación es conseguir una buena bombilla, que tenga un buen filtro, porque esta hierba, la trituración es mucho más pequeña. Entonces, si se te llega a tapar o si tienes una bombilla que no tenga un buen filtro, lo que pasa es que te empiezas a tomar la hierba, literal, porque es súper triturada. A mis amigos brasilos le llaman la bomba, que es un tipo de bombilla, que parece como una cuchara, que es muy parecida a la bombilla de alpaca, y que ellos usan para hacer este tipo de materia, porque la composición de la hierba es bastante diferente. A mí se me tapó un poco, entonces no es fácil de llevarla con una bombilla común y corriente, la que usualmente se usa para hacer hierba argentina. Este fue el review probando por primera vez, la verdad, la hierba parao, que es una hierba brasilera, para hacer shimao, no sé si estoy diciéndolo bien. Si te gustó este vídeo, por favor, dale like, compártelo. Si tú eres de Brasil, por favor, te pido, enséñame cómo es la mejor forma de prepararlo. Déjame tus comentarios y participemos de esto. Aquí estamos todos aprendiendo y fue un agrado poder probar esta hierba junto con ustedes. Un abrazo, nos vemos en la próxima.